Aclarado, es de los mejores de la liga. 7, 6, 5, 4, iré, bueno pasado, vaya canastón para terminar el partido. Quedan 3.6, puede ser la última canasta del partido para Vázquez Girona y se lo puede llevar. Finalmente no ha sido un aclarado, ha llegado un... Se va a revisar el reloj de partido. Van de nuevo a ajustar el reloj de partido los árbitros, pero en el... Ahí lo vamos a ver, en el cambio defensivo con el grande, con Juan Fernández. Este gran aro pasado para acabar anotando sin miedo alguno al tapón.